Algunos partidos políticos ya han presentado sus listas de candidatos, entre los que destacan... Destacan todos, por iluminados, por linaje, por familias. Son los mismos apellidos, rostros, intereses adquiridos, ahijados, padrinos, todos, invariablemente, los mismos de siempre, los que tienen cogidos de los mismísimos pescuesos a los partidos. Son los secuestradores de los institutos políticos, puro producto reciclado que es tóxico para la sociedad mexicana, veneno puro y radical, producto chatarra y extremadamente nocivo, y se han cansado de demostrarlo. Son los mismos de siempre, de toda la vida, las dinastías de compadrasgos volvieron a ser los elegidos para estar en las boletas. Así es, los mismos de siempre, y la militancia, pa, así es. ¿Y la militancia, los nuevos rostros, la sangre diferente, propuestas benéficas, los que por años han esperado ser distinguidos como candidatos y son traicionados cada tres y seis años? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se aguantan? ¿Se dejan mangonear así de triste y lamentable? ¿Se creen los argumentos falaces que usan los iluminados para justificar que siempre son los mismos los que aparecen en las boletas? Los partidos políticos nos vuelven a dejar en claro que desprecian a su propia gente si no pertenecen a esos cotos y mafias de poder al interior de los partidos. Esos círculos electos que siempre salen beneficiados con el sacrificio de los militantes que buscan una oportunidad sin tener que bajarse los pantalones. Ahí seguirán perdiendo los militantes, se harán viejos y saldrán desilusionados cada que hay elecciones, derrotados y entregados al fracaso institucional. Igual que el resto de los mexicanos, enanos y agachones, que parece que le han entregado el triunfo al cártel de la partidocracia que sigue destruyendo a fondo el país. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denec Insunza.